Y recuerdo perfectamente que José Ramón, que era con quien yo trabajaba, me dijo, ¿cómo te vas a ir a Cablevisión? Si en Cablevisión es televisión cerrada y aquí es televisión abierta. Entonces le dije, no, bueno, me voy a llegar porque ya no quiero trabajar contigo. Eso es lo que está pasando. Y me fui a Cablevisión. Cuando llegué al Mundial de 2006, me dicen a mí que el programa de la jugada lo iba a conducir Javier Arracón. Y entonces que yo iba a narrar a la selección que el programa de la jugada lo iba a conducir Javier Arracón. Entonces yo dije, no hay problema. Encantado de la vida, le digo, es mi programa, ¿no? Sí, pero lo va a conducir Javier Arracón. Y ya cuando regreses, lo vas a ir conduciendo Javier Arracón.